Hola, mi nombre es María Camila Devia, estudiante de Ingeniería Civil de décimo semestre. Bueno, yo considero que las capacitaciones que nos ofrece el CRAI son demasiado importantes y no solo importantes, sino muy útiles, dado que pienso que en muchas ocasiones uno se convive como de usar ese tipo de plataformas o de buscar en ese tipo de plataformas por el hecho de no saber, y lo digo por experiencia porque de pronto a lo largo de la carrera no la utilicé como debía hacerlo porque no sabía, entonces pues como digo son muy importantes y útiles por eso, también como el ejemplo que nos dieron de la capacitación de las referencias, de pronto uno a veces cree que está haciendo bien las cosas pero hasta que las está haciendo y surgen las preguntas es cuando uno se da cuenta que no y pues estas capacitaciones nos sirven muchísimo para ayudarnos a corregir lo que estamos haciendo mal y pues también las cosas que no sabemos. Gracias por ver el video.